3, 2, 1, 0 Muy buenas a todos, estamos aquí con un nuevo gameplay de Amnesia Con el modo campaña, el modo historia Y bueno, como veis es de día, lo suyo es jugar de noche, pero no pasa nada Vamos a hacer aquí un pequeño apaño Vamos a bajar aquí la persiana y todo Y encendemos una lucecita por aquí Que más o menos, yo creo que nos servirá para que se me vea bien Que podamos jugar a Amnesia con una luz un poco falsa Aquí, vale Y bueno, pues vamos a continuar por donde íbamos Me preparo Decimos que sí Y ahí vamos A ver qué tal, si esta vez me dan algún sustillo o algo Que la última vez tampoco es que me asustase mucho Bueno, el del río sí que me asustó el que estaba por el agua Se me pegó un susto Vale Justo donde nos habíamos quedado Voy a subirme bien el volumen Volumen a tope Vale A ver qué tal Creo que, bueno No sé por donde ir Pero yo creo que lo mejor es que vayamos ya por abajo No sé si habrá otra entrada Pero de momento vamos por abajo Almacén Vamos a ver qué hay en el almacén Bueno, bueno Como veis un buen sistema aquí Para jugar con más ambiente Aunque sea de día Lo cerramos todo Que no haya luz Y ponemos la linternilla esta Vale Creo que está bien así Ok Espero que se me esté escuchando bien Y se me vea bien y todo Porque si no Vaya hombre, no me quedan No me queda Perdón, hace un segundillo ¿Cómo habría yo el inventario Todo esto? Tu ejército Ah, ahí está Vale Pues estoy jodido ¿Qué le ocurre a este tío en la vista? Vale Apenas veo por aquí Necesitaría ir con luz Porque se me va a volver loco Y además esto tiene muy mala pinta Está todo muy oscuro Está entrando Sí, va a perder la cordura Necesitamos luz Pero como me meto aquí y ya saco así Lo llevo muy jodido Vale Vamos a ver si encontramos algo de luz ¿Es que está todo a oscura? No, lo siguiente Mira aquí Y asqueros Pieza del taladro ¿Quién viene? Que me pego un martillazo Me escucha ahí un ruido Hostia Me cago en la puta Que viene para acá Que viene para acá No, no Dios No, no Joder 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 Aquí lanzo el martillo este Se lo cojo Ahí está ¿Se ha ido? Se lo oye por ahí de fondo Alba que esté detrás mía Bueno, está perdiendo Está perdiendo la cordura Así que vamos a ver Si enciendo alguna luz Vamos a ver si hay algún yesquero más Algún yesquero más nos vendría bien Voy a ver si tengo el volumen No estoy aquí haciendo el tonto Vale Igual voy a estar con el micro apagado Y voy a estar aquí haciendo el tonto Mira aquí hay un yesquero más De estos Para iluminarse Y me estoy cagando Joder que está ahí otra vez Se quiere ir ya la mierda Vale, para que no pase Hostia no Que se enfada No Estoy aquí como Como un maricón Enjuandillo atrás de la caja Mira lo que viene para adentro ¿Qué tienes de alfombra? Viene de alfombra Bueno, vamos a seguir Lo que vamos a ver un poco el paso Entrar no va a entrar Pero perder la cordura seguro que sí Me cago en la puta No Joder que susto Cabrón Vale, vale Ya me voy a dejar de hacer el tonto Perdona, perdona Vete Por favor Ya paro No No Yo me voy de aquí No ¿Qué viene? Estoy aquí sudando Entre el calor y Y el bicho Ya no me atrevo a entrar ahí Le va a dar algo al personaje A ver cómo está Está a punto de estallar Las manos tiemblan No puedo dar nada, ¿no? ¿Esto mejoraba la cabeza? Bah Me he gastado ahí para nada Verdad que Lo de la cabeza Sí iba estando en la luz Coño Y dejando hacer el tolay Con el bicho Mira, el tolay sigue por ahí Parece haberlo visto Ahí detrás de la niebla Esa A mí no me engañas, ¿eh? Ah, mira, un viajero Bójalo Vamos aprovechando Que el bicho está por ahí Nosotros no vamos por este lado Y encendemos algo Aquí hay algo para encender Mira, tranquilo Tranquilízate No te vuelvas loco Vale Bueno No pasa nada Estamos bien A pesar de haber vacilado un poco al bicho Seguimos vivos Coño Ya aquí no me meto ni de coña Bueno, aquí hay una lucecita Entiéndelo Que oigo voces Entiéndelo Mira, aquí tenemos un baúl de estos Oh Menos mal Aceite Y esquero Laudano Laudano Más luz Tengo que echar aceite A la cosa esta Echamos aceite Vale, ya con esto veo mejor Pero vamos a ahorrar Porque no quiero gastarlo Y bueno Vamos con esto Por si hay que tirárselo a alguien A la cabeza Solo un ladrillazo de estos O lo que sea Y le dejamos cabo Bueno Si oís un pequeño ruido de fondo Es el ventilador de mi ordenador Que tengo aquí la torre al lado Y no veas como bufa Hostia, se está lleno de niebla Así que no veo nada Vamos a encender las luces A lo mejor una tuerca de estas La sierra esa La llevamos ahí Por si se acerca a alguien No sé si allí Esquero me estoy inflando Ojalá que susto Me ha parecido ver algo como ese Vale Y esto es Pieza del taladro Se pueden combinar en el inventario Arrastro y suelto en artículo Bla, bla, bla Y combinarlos Pues me dice que es lo que Quiere que combine Porque no combina nada No combina nada Bueno Pues nada No hay forma Esto es para que me dice la pista esa Si tengo que encontrar todavía más piezas Me dicen que Que puedo combinar objetos Y todavía no tengo otras piezas Lo que hace es despistarme, hombre Aquí hay otra puerta Que creo que no he entrado Ah, mira Ahí entramos Venga, cógelo Yesqueros es lo que os he dicho Yesqueros tenemos la punta pala Tenemos siete yesqueros Bueno, no te creas Que son tantos Dentro de nada se termina Pieza del taladro ¿Lo tenemos ya? A ver Vale Más o menos Sí Sí lo tenemos Esto para Para hincarse en el ojo Al Pasar algo aquí La luz o algo Bueno, pues eso Si hincamos en el ojo Al bicho Verás como Como dejadarnos la lata Porque no hay nada Por aquí, ¿verdad? Aquí abajo ya no hacía nada Solo era para coger Las piezas del almacén Y tendremos que ir a otro sitio No, por aquí está el bicho No quiero por aquí Creo que está moviendo algo por ahí No, ya se ha ido Pero es que eso está tan os juro Mira, se me ha camino por aquí Aquí hay un yesquero de estos Para encender una torcha Bueno, menos mal Que ya se ha ido Si se ha ido Vale Si son más Bueno Continuamos Eh, pasa aquí Soy ya Soy una niña Por ahí de fondo Aquí hay huesos Se han comido a alguien ¿Esto qué son? No sé lo que es Sí que tenía piedras En el riñón Al tío, ¿no? Joder ¿Esto no se mueve? Verás como la oro Por cierto Existe más lo de las piedras En el riñón Bueno, vamos a ver Nada por allí Nada por aquí Vamos a seguir Bueno, se está yendo de piedras ¿Y se oye una niña detrás? Veo algo por ahí arriba Bueno, pues no hay nada Piezas de la máquina La niña está aquí llorando ¿O qué? Bueno, continuamos Parece que aquí no podemos Hacer nada de momento Ya no me fío de esta zona Desde que me salió el bicho ese Bueno Cargando Cargando Lining Vale, por aquí no hay peligro Esta zona está muy bien iluminada Y es como una zona de descanso Por así decirlo Esta zona está muy Muy tranquila Salvo el bicho ese Del Que suelta agua Vale, por esta puerta Creo que no hemos entrado Y no sé si por arriba También nos hemos dejado alguna Porque yo creo que entré por debajo Por la escalera de abajo Así que la de arriba Tampoco hemos entrado Vamos a entrar aquí primero Uy, el pasillo este El pasillo de la muerte ¿Tienes una sala de descanso? ¿Nos nos llevará a la sanción interior? Definitivamente Se cuidará La parte vertical De nuestra jornada Así ¿Tienes que he ido En un elevador antes? Sí El Coliseum De Regent's Park También Te llevará a la galería Donde puedes ver El panorama Bien Esta carrera Puede ser un poco Llegar Y en la otra Dirección Es que a mí Eso de que se me abran Las puertas solas Me da mal rollo Prefiero abrirla yo Que es menos Paranormal Y eso está menos No funciona A ver que ha apuntado El tío este En las notas Bueno No me acuerdo ahora Ni como se miraba las notas Pues le van a dar las notas Está yendo ahora Como ralentizado El sonido Vale Ahora va bien O no Más ratos No sé Algo raro pasa Vale Voy a parar Voy a hacer aquí Un pequeño pause Porque además El frappe se ha quedado Como flipando